hola amigos bienvenidos a una nueva emisión de volea al aire yo soy daniel ya saben daniel y todo eso hoy tenemos a los mismos invitados de la emisión anterior vamos a empezar con rulo mi red social es instagram instagram y es arroba rulos up también está aquí yoshi no tengo redes sociales porque soy un hombre que se dedica a dios te sabes instagram arroba yasua arroba chagua no arroba yasua bj instagram de una vez les aviso que es un wey mamado mide 1.90 azul es mamado pero ahorita está bronceado entonces para que se lo vayan imaginando como william levy pero cabrón y bueno al lado está mojo ¿qué tal jóvenes ilustres? ¿cómo eres? ¿cómo estás en instagram pojo? antonio h1234 jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja ¿u b o v o v o v ¿U? 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 Y bueno, también está Marco aquí. Hola, yo soy el Nix. Y mi Instagram y mis redes sociales es marco-mna. Si quieren charear un poco. David. Hola, yo soy David. Mi Insta es arroba Davis. Davis. Pues vamos a empezar con el tema. Esta vez vamos a hablar de volea al aire. Ya, pero ya me he presentado, wey. Aclara que estamos en una biblioteca escolar. Ah, sí. Les avisamos que tal vez no gritamos mucho porque estamos en una biblioteca escolar. Y estamos desnudos. El siguiente episodio es on-table. De hecho, ahorita pasamos por algo de gasolina que nos encontramos. Estamos aquí guardando para venderla. Para untarnos en nuestro neto. Ya no hay escasez, bro. Empecemos, empecemos. Nunca hubo, ¿no? Nunca hubo escasez. Era como el tipo de cabras. Pero bueno, vamos a empezar. Como las churpias. Ay, tengo hambre. Hoy vamos a hablar de las cosas que nos hacen enojar y que son una tontería que nos hagan enojar. Entonces, ¿quién quiere empezar con el tema? Necesito que me den ejemplos. Yo también. O alguien recuerde cosas que me hacen enojar. Si quieren, yo pienso porque yo sí tengo una que está bien tonta. Lo que más me hace enojar en el universo es cuando voy a... Es una mamá. Es una tontería. No, cuando voy a comer alguna cocina económica o algo así. Y que de... Ah, bien godín. No, no bien godín. Lo que me enoja es que acaban de... Luego acaban de lavar los cubiertos y te los dan luego así mojados. Si me dan los cubiertos mojados, así de puto, dejo de comer. No me gusta que sean mojados así. Neta, eso me revienta. ¿Se explica por qué no tienes novia? No. Pero neta, sí. Buen ejemplo. ¿No te gusta lo mojado? Las cubiertos mojados, no. O sea, neta. Me haces eso y ya me perdí, wey. Me vuelvo loco, wey. Es una tontería, pero ya. A mí que me pregunten cuando... Que no estoy enojado y nomás me hablan. Mis estás enojado y les digo que no. Nomás es mi cara y me empiezan a hablar. Y digo, pero no me grites. Sí, sí, pero no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Estás bien. Estás enojado. Ya te estás enojado. Te digo que me está emputando, wey. ¿Pero por qué te enoja eso, Rolo? No sé. O sea, ¿por qué me están preguntando? Ni le estoy hablando. O sea, te enoja de que te hablemos. Por eso luego traes tus audífonos, ¿no? Para ignorarlos. Me enoja tener amigos. Me enoja que me... A ti, ¿cuál es que te emputa? Ah, o sea, cuando... No, o sea, también. Pero... O sea, cuando traen tu comida, estás comiendo con alguien más y te dicen como de... ¿Puedes dar tantito? No mames, me emputa. Bien cabrón, wey. Me da asco, wey. Que te pidan de tu comida. Ajá. Me emputa eso. Yo también. Imagínate cuánto lo has hecho a emputar, wey. Pero yo a veces ni le pedimos, no le agarramos. Está ahí la verga que me agarra de mi comida. Pero eso te acostumbras, wey. Más con estos amigos. Este... ¿Por qué tan serio cuando...? Sí, wey. Como si estuviera hablando de que... Es que realmente tengo mucha paz. Realmente, wey. Pinche vocabulario fifi, wey. No, no sé, o sea... No, no sé, o sea... Para que lo invita. Ahí tiene que ser el elocuente en esta... Bueno, sáltatelo, negas. Ahorita regresamos a lo que se le ocurrió algo. Sí, ahorita... Ahorita regresan con esto. A mí me enoja que... ¿Te pidan ponerte contando? Sí te enoja, wey. Sí te enoja. A mí me enoja que pachurren la pasta de dientes. ¿Por qué? O sea, que no la dejen como... Con la tapa cerrada y toda pachurrada. Ajá. Me gusta como ansia. Que la saquen y la guarden la tapa. No, o sea, que... Dejen toda la pasta de dientes en... ¿Ven dónde eso? Ah, en la tapita. Ajá, en la tapita y que todo quede... No, yo sí, o sea... Yo me... Yo me... Cepillo y... Sí, yo le echo al cepillo y la cierro así como este. Eso me pone muy de malas. Pero sí... Bueno, a mí ya me acordí también me enoja de eso, pero más como de... Se llama clase, wey. ¿Eh? No, pero a mí de las cremas o eso... De repente igual me cago de estas cilas tapitas, que la abres y está toda la crema así. Ay, que quedas así. Ah, wey, la sensación de la crema me emputa. Ajá. A mí también, wey. Se siente como todo pegajoso, wey. A ti no te enoja eso, por favor. ¿De qué crema te echas? No, así sí siento horrible. Es horrible. Yo odio por mí me crema. Ni el lubricante se sienta así. O sea, no me pongo por... Da igual, wey. O sea, pero ¿por qué no te pones? Porque te cagas, ¿no? No, porque me da hueva. O sea, sí. Hombre que se respeta la acecha cremita, wey. Es como que me agarra madrazos a la crema. A mí sí, yo cada que me foma me la pongo de malas. También me enoja que voy a la tienda y no está lo que quiero. O sea, así. Ajá, hombre. En tu pueblo, wey. Que cuando le asaltes... Que no tenga dinero, cuando le asalte. Que me multen por orinar en la calle. Sí, pero son necesidades. ¿Cuánto fue? Seiscientos. Seiscientos pesos. Los puercos, te enojan. Pero tenía dinero. El gran anciano. Te cobran como dos mil cuatrocientos. No. Ese fue la mordida. No, pues era todo lo que traía. No, pero cuando... Cuando me hablaste. Cuando Chili, wey, que orinó. Pero Chili lo vieron del barro. Dos mil y dos. Ah, bueno, pues es que tú también, sí. Chili es moreno. Chili es bueno. Ah, pero tu barro te respalda, bro. Pero eres güero de Tláhuatl, wey. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Ah, me emputa cuando no se quitan la mochila en el transporte público. Ah, sí, sí. Que se me ponen enfrente. Sí. No, más cuando se... No, wey, más cuando se... Cuando se abrazan al tubo y no puedes agarrarlo, wey. Ah, sí. Ah, eso ya sí, lejos. Sí, yo también lo hago. Pues así te nervios. Ahí te abrazas, wey. Y ya te vas dormido. Ah, no te... Me emputa cuando van tomando algo así bien asqueroso en el metro, wey. ¿Está atrás? No. Ajá. Estás como al lado y... Sí. Ah, sí. De comidas. Ah, de comidas. Historias del transporte público, wey. Ah, también puede ser. ¿O no les molesta cuando llevan su topper al trabajo y después lo tienen que abrir para lavar? Ah, ahí. Y yo cuando... Lo tengo que abrir para la... Igual es bien culero, como toda la grasa. Y tengo que hacer de así. La comida topper me caga. Me emputa. A mí igual, yo de repente llevaba lunch a la escuela, pero si llegara a mi casa y lavarlo era lo peor, wey. O sea, me emputaba. Me emputaba. Está de la verga. Pinche sandwich. También saben horribles, wey. ¿Sándwich? Yo en general odié siempre el lunch, wey. Desde primaria nunca me comía mi lunch. A mí en la secundaria sí me gustaba el lunch. Ah, la gente que en las escaleras eléctricas se va de la izquierda y no camina. Ah, sí. Muchas cosas en el transporte público me enojan. Es que es muy chido. Siempre son muy viejas gordas, wey. Yes, man. No, es que es que se oscura la nariz y no se suena. Que se estén masturbando, wey. Me enoja que pestañeen. Ah, bueno. Pues están enfermos, wey. Pero eso no ha pasado, wey. Que no tengo... ¿Con qué? Eso no ha pasado que no tengo... Que se limpien en el tubo del metro. Me prefiere, wey. No, a mí sí me enoja cuando van estornudando en el metro también y que no se tapan ni nada. Ah, bueno. Cuando no se tapan, se revienta. Pero también cuando estás en tu celular y se te quedan viendo. ¿En el metro igual? O sea... Eso fue hasta interesante. Se quedan viendo lo que escribes. O sea... Ah, yo sí luego veo cuando se ha ocurrido. Yo también siempre veo las conversaciones. Yo también veo así, sí, sí, sí. Ay, tú chinguen a fumar. Jajaja. 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 Me enojan ustedes. Jajaja. ¿Tú por follar pensaste algo? Jajaja. No, jajaja. Ah, ya sé, ya sé qué. ¿Qué me enojaron? Jajaja. 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 Cuando... Bueno... ¿A quién no te estás masturbando y te cachan tus papás? Jajaja. No, pero ese no te moleste, güey. No le molestó. No le molestó. No le molestó, güey. Vean, síganme. Sí, es el tema para el dios, güey. Es que no tiene por qué molestarte, bro. ¿Qué? No sé. Es una parte... No, sí, eso no es enojo. Solo es pena, güey. Tienes que sacar tu sano y yo, güey. Allá en cabina, ¿qué le molesta, señor David? Jajaja. La gente que va caminando enfrente de aquí... La gente que va chingando cuando... Camina más despacio que tú. No puedes arreglar. Sí, pero ahí sí yo pongo cara de enojadote y ya voltean y dicen... ¡Ay! Y ya se quita. Y te las pegas así. Ajá. Y te las pegas en la boca, ¿no? Eso se le molesta barriable y le molesta chingos. ¿Qué más te molesta, Rolo? ¿La existencia? La vida. La vida. La vida. Existir. Ah, ya me acordé que me molestaba un buen que me dejaron salir tarde de las clases. Era lo que más me hacía enojar en la escuela. Y así, con un minuto, las clases acababan. A no sé, al 25. Que no me dejaran dormirme en clases. Acaban a las, no sé, 3.25. Y yo desde las 3.20 ya había guardado mis cosas. Y a las 3.25 ya tenía mi mochila así. Y aún así empezaba a dictar cosas o madres así. Eso me enojaba. Era lo que más me rebetaba de la escuela. Qué enojón. Ya sé que me vas a enojar también. Qué cracatoa. El capitalismo. Sí, realmente sí. También es negro, también es negro. Es correcto. Es correcto. El capitalismo, güey. Ah, ya sé que me enoja también. Cuando vas en el microbus y se bajan y a la otra esquina se vuelven a bajar. ¿Cómo? Pues así funciona el microbus, güey. Así funciona el transporte colectivo. O sea, pero que caminos. Compra de tu carro, pendejo. Ajá, o sea que bajan en una esquina y a la otra esquina de la misma calle se bajan. Así funciona el transporte colectivo. Por eso hay tráfico. Sí, por eso, güey. Por eso la gente paga en cada estación del metro. Los 50 millones de coches no tienen nada que ver. Sí, o sea que los dejes pasar porque se quieren sentar y ya. Ah, también. Y ya se sentaron y demás estuvieron ahí. Tres minutos y dices, no mames. Está muy embotado, Raúl. O cuando llevan su celular con su música a todo volumen. Eso ya no me ha pasado. Ya no me ha pasado. Cuando llevan su música en el celular. A todo volumen. No, o sea que la llevan. Que la llevan sin... Eso no pasa. Sí. A mí no me acuerdo. Me ocupé ese en el corazón. No le da un chingo de cuero cuando en el metro se suben los huellos que traen como cristales rotos y se empiezan a lastimar. No, güey. En el azul, sí. A mí me cago, güey. Que siempre... O sea, lleva un morro, así, bien malo, desnudo. O sea, no, 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 desnudo. O sea, sin acá. Ajá. Y tiene pinches... No te están viendo, bro. Desnudo del torso. Simples. Desnudo del torso. O sea, llega como con pinches cristales en una playera. Los pone en el piso y se empieza a tirar. Y se empieza a sangrar y así. Le tienes que dar varo, güey, porque te da miedo, güey. Para que no se haga daño. Para que no te asalten como a Venegas. ¿Eso está en puta? Sí, güey. También me enoja la gente que te pide que le des el lugar a las otras personas. Ah, sí, sí, sí. Sobre todo cuando son feminazis, güey. No, cuando ellos van sentados. A mí me molestan mucho las feminazis. Ah, sí, si van sentados, sí. A mí me molestan chingos las feminazis. A mí igual. Así me emputan, así, neta. ¿Pero qué es un feminazi? Feminazi. Es que es italiano, güey. Es que... A ver, lo italiano no lo sé, güey. No, pero... Pues no sé, que quieran como tener... O sea, como que sobrepasar sus... Tener derechos. Sí, sí. Que, que... Que esté embarazada y si te quieren... Que las mujeres quieren sentarse y así, ya saben, ¿no? Nooooh. 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 Se esto, por ejemplo que es tra appointed, cuando le tienes un bebé... Y pues que estoy embarazada y si ella está borrando toda embarazada... Era panza normal, no sé... Era panza normal. Era panza normal... Era panza normal. Yo creo que estaría bien ahorita pasar ya al siguiente tema. Que estamos hablando mucho. A ver, las mejores historias en el transporte público que nos han pasado. O sea, este es episodio de doble historia. Sí, doble historia, amigos. Que afortunados es. Es el tema bonuss. Final de temporada, Sí. Porque la pidieron mucho, se viene, el doble tema. Anírate con una historia que quería pasar en el transporte público. Ya que se vaya No mía, pero pues a un vato Le dieron cuchillo Alexis, ¿no? Sí, porque estaba Cuéntala bien, güey Porque estaba jetón y unos vatos se llegaron Y dijeron Y dijeron así No, esto es un asalto, su puta madre Y entonces de repente Este vato se despertó Espantado, se levantó Le metieron el cuchillito Y pues vive menos válido el bro No, no es cierto, no sé si vive menos O sea, pero vive Pero vive Más venegas Cuéntate una cotorra Una cotorra Una cotorra que me haya pasado Cuando te asaltaron Solo una vez Una señora que me acosó de ¿Te acosó? No, ella me acosó de que según yo Le estaba acosando Pero era porque venía todo el metro Y se misera porque sí estaba bien chido Está muy bueno No, pero íbamos todos hasta el huevo Y pues cuando cerraron las puertas Pues obviamente no cabía Y me empujó la puerta Se la acrimaste Eso es cerdo Y me bajó el cifre Hizo un palero Hizo un palero No, pero pues sí le di un tallón Pero no estaba nada No hiciste a propósito No, no estaba caliente ¿Qué tal si te está escuchando la señora? Le di un tallón Dile la verdad ¿Te pusiste caliente? No, la señora era grande ya Llevaba como ¿Y qué? Te pusiste en modo guachicurero Bolsas de pan y todo ¿Te pusiste bien paliundido? Pues entonces era que estaba con las manos ocupadas Y tú ya No, o sea, las puertas se cerraron No, no se podía dejar ir Y te dejaste ir con el torso La pelvis, toda la pelvis Se la dejé Se la dejé ir Y se enojó ¿Un goito? Vas tú en ex Pues apenas esta semana que se madraron un güey Que se lo hicieron cagada Un pinche randero ¿Adentro del...? ¿Afuera del periférico oriente? O sea, salí, ya estaba en el suelo ¿Pero del andén o...? ¿Afuera donde se paran los camiones? O sea, ya afuera, afuera, afuera Ajá, y supongo que se subió a asaltar algún camión o algo así Y como entre seis güeyes Estuvo de huevos porque era el güey así del puesto de lotes Y el güey de todos los puestecitos de ahí Como a las siete Y así estaba sangrado O sea, lo hicieron cagada, güey Estuvo de huevos, güey Pero, o sea, no era del metro, era del micro ¿Pero cómo sabes que era...? O sea, no, es que no sé Ya llegué cuando se lo estaban putando O sea, ¿qué tal si solo le estaban pegando a alguien Y tú estás contento? No, porque le estaban gritando ratero y así Sí Porque tenía su antifaz Sí, ¿qué tal si era como el chavo, güey? Cuando le gritaron al ratero, güey Ah, no sé, pues todo de vos, ¿cómo se lo madrearon? Tú, David, tú sí tienes buenas historias Cuando te quedaste dormido, güey Y te despertó el policía Ah, cuéntame su historia de que fueron al cine Y todos llegaron Y David... Y David de las dos Sí, sí, o sea, tienes que contarte esa, David ¿Tienes que contarte esa? Sí Unas que antes vivía en el Estado de México Y veníamos desde acá Y hacía dos horas y acá salimos del cine, ¿sabes? A las nueve O a las ocho, güey A las ocho, nueve A las ocho, nueve de la noche Y íbamos como en segundo de prepa, ¿no? ¿En cuál estado? ¿En MISK? ¿En segundo de prepa? ¿Qué película vieron? Rápido y Furioso 5 Y nos fuimos Y pasaron como tres horas Y llega mi casa Pero cuente que todos ustedes ya estaban dormidos Ayer eran las doce de la noche Y de la nada me manda un mensaje de David Aparte por Twitter ¿Por Twitter? ¿Por WhatsApp? ¿No había WhatsApp? Por mensaje de Twitter me escribe David Y me dice Rulo, acabo de llegar Buena película Es que sí, David vía demasiado lejos Rulo, ¿cuánto te hacías a tu casa? Diez minutos caminando Yo pensé como unos cuarenta Y tú y Yoshi igual Como veinte, media hora Tenemos también otra historia buena de David Cuando un día tomó de más Cuando Cuando se quedó dormido En el camión En Tasqueña Y un policía te despertó, ¿no? Pues nada más me despertó Te despertó Gran historia El pan de cada día Me despertó con su macana Con su polla No, tengo una de... De Madrid Del metro ¡Oh! Estás humillando Es más internacional Tranquilo, viejo Pero ya cuéntala David Ya nos humillaste Ya Continúa la matanza Que iba en el metro Y otro negro adentro de fe Y otro flashazo Y ya estoy en el metro Pero ya eran como las diez de la mañana Y un buen de gente Era como la hora pico ¿Las diez de la mañana? Ajá Yo voy a contar una historia chistosa Bueno, me dio risa Que tal vez no debía haberme dado risa Pero era... Apenas en el metro Ven que está la división En medio de... Entre los metros Donde luego ahí se sientan En el piso las personas Ajá Y llegaron dos... Como... Bueno, dos amigos Pero ya grandes ¿Los amigos? Nada ¿Qué amigos? Dos amigos Dos personas Pero eran amigos entre ellos Ajá Y ya llegaron De esos bien raros que llegan Y como que no les importa Ah, igual eso Me emputa que crece No me va a crecer este tema Pero que llegan y se meten así Y se sientan como si nada Y ya se empezó a sentar Y yo me saqué de onda Porque llegó así como bien tosco Y ya... Ya me encargó la vera No, no me espanté Solo me saqué de onda Y ya de repente Ese cuate sacó su mochilita De los que trae su mochilita enfrente Y vi que traía Traía un passport ¿Te acuerdas qué? El passport Y yo dije Ay, güey Dije, se lo voy a tomar aquí Pero no lo abrió Y dije, se lo voy a tomar de la botella Pero no, era fino Y sacó un vasito de plástico De su mochila también Y ya entonces Empezó a servir En su... En su vasito Y ya dije No, si está tosco este güey Y su otro amigo Se iba riendo nada más Dice, pues el vino Le daba risa Y dije, pero se lo voy a tomar así Y... Pero no, también era fino No se lo iba a tomar solito Pero no traía refresco Traía una cerveza también Traía un six, güey Y a veces sí Y así Se empezó a servir Entonces se combinó Su passport con six Solo que no era David Con cerveza Con sus ostiones Sus ostiones No estaba chido Por... Su amigo se iba riendo Y nada más le iba diciendo ¿No quieres? Y ya después a las otras personas No quieren porque Traía sus vasitos completos Esa historia hubiera estado chida Si hubiera sido en Madrid Pero... Ah, sí No queremos irlos como David No se me dio Y todavía su amigo Le dijo Y le dijo Ya empezaron a platicar Y se escuchó que le dijo ¿No has llegado a tu casa? Dice No, me salí desde el sábado Y aparte... Porque llevaba un papel higiénico también Y ahí dijo Como... Pero sí traje lo que me pidió mi mujer Ahorita que vaya va a ver Y ya me va a perdonar No vas a llevar el papel higiénico Y dije No... Y ya pues me dio mucha risa Esto que iba tomando Ayer en el metro Y fue de las mejores Porque cosas feas casi no Me han pasado Muy gracioso Por suerte Tú rulo Pues creo que una de la semana pasada Que me habló, ¿no? Me dirigió a la palabra Y... No, no, no Me volteé a ver a alguien Y le tuve que pegar Iba con mi amigo Zabam Y había un niño Miguel Zabam Como de 19 años Un niño Un niño Un niño de 40 años Bueno, pero iba hasta su madre así Perdido Pero así ya... ¿Mes metro? Ajá, iba gritando Que todos nos calláramos Y después iba babeando Y después pasó Unas señoras estas Las que venden chicles Y el chavo en vez de Dice Oye, me da uno Pero cuando quiere decirle eso Le agarra un tremendo agarrón de chichi Y la señora se lo empieza a golpear Así a bofetear en frente de todos Y él No, discúlpenme señora Y su... Y él dijo Que lo perdonara Porque había visto Roma Y que él entendía Cómo era su situación Y todo Estaba así No, no, no No le digas eso No señora Y se volteaba Y la señora Y después el chavo empezó Pégueme, pégueme Pégueme Y ya terminó de que le pegaran Pues estaba mamado Estuvo de bolo de Roma No, estaba... Estaban chiquitos No sé O sea, no estaba 19 años Un niño Un niño Totalmente como dice Runo No sabía de sexualidad ¿Dónde fue eso? En la línea 2 Ya para casi llegando a Tasqueña Y eran como las 9 de la... No, más tarde Como 11, 11 y media ya De la noche Y 11 y media Ya llegó el... Creo que llegamos al camión Y nos seguía hablando Hablando que si nos gustaba el cine Y llegó otro güey que iba para Tláhuac Y le empezó a dar zapes Así bien feo O sea, estaba hablando con Andrés Y conmigo Y llegó unos días para atrás A darle zapes Y ya llegamos a Tasqueña Y se quedó dormido en Tasqueña Y ya mi amigo Andrés Le dijo que se saliera del metro Porque si no los policías Lo iban a... A pegar A golpear Y le iban a quitar los tenis Pero pues ya nos... Los tenis No, es lo que pasa Cuánto detalle güey Es lo que pasa En Tasqueña aparecen los... Todos los que no llegaron Ahí todos madreados Es descalzos, ¿no? Pues sí, les quitan los tenis güey ¿Cómo sabes güey? ¿Por qué me dices a Bá Que le han quitado los tenis? Quizá me han dicho que hay gente Que le han contado a sus amigos Que le han quitado los tenis ¿Pero por qué los tenis güey? Pues porque son buenos tenis No sé güey Sí, pero si traen No sé güey Pues si traen guarachas No se los quitan evidentemente güey O tal vez son los mismos Que adientan los tenis A los cables de la luz No creo A eso se dedican Eso se lo pasa A nuestros pueblos güey Están 500 más Y creo que otra Que iba Ya con una más Otra que iba Con el ejército nacional Y ya no sé El que tiene como No sé El que tiene como la lista De qué camión sale Le dijo a uno Ya te toca salir Y le dijo ¿Cómo me dijiste pendejo? Se empezaron la madrera Y ya Me acordé de una también De un micro que sí manejaba En modo Toretto Y justo acabamos de ver La película de Repo Y por eso me acordé Y yo de repente Había días que entraba En la escuela Y la escuela tarde Como a las 11 Y que ves que ahora No hay nada de tráfico Y yo ya cuando se me alocaba Y venía solo en el carro Pues sí venía manejando Como loco Me acuerdo bien Que mi récord era 17 minutos de mi casa Entrar aquí a la escuela Y era un buen Pero una vez de regreso En un micro Lo agarré De las que salen en En galerías coapa Ves que sigue toda la ruta Y me dejan casi en mi casa Y ese micro Así en micro Me ganó mi récord Hizo como 16 minutos Pero iba así como loco Así cada tope Dolía de esos Que saltas atrás Y casi hasta te pegas En el techo Y todavía Pude haber tomado mi récord Si no fuera porque Se paré en un momento Porque un micro atrás Le iba diciendo cosas Se bajó Le pegó Y se volvió a subir Y siguió Y aún así rompió el récord Y yo así Fue así como de Oh Acabamos el episodio Acabamos el episodio Porque Estábamos hablando De muchas cosas Que no debía escuchar Yo sí quiero comer Acabemos Entonces aquí vamos a dejar Esta emisión Pero nos despedimos ¿No? Sí, sí, sí O sea cada quien Nada más despídase Estas que ya se están mamando Sí, síganos en redes sociales En Instagram Estoy como Chivo78 ¿Tú? Ah, Raúl Arroba de volea la oficina Ya su ABJ Antonio H1234 Yo soy UBS Marco Bajo MNEA Arroba de volea Este Internacional Y bueno esto fue De volea live Espero les haya gustado Y nos veremos en las No, nos escucharemos En la siguiente emisión Bueno, ustedes nos escucharán Nosotros no Bye DERP 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 DERP